En lo que va del 2024, han reducido las verificaciones a nivel estatal, tendencia que se repite en Ocotlán, que en este mismo periodo van menos del 50% de las que fueron realizadas en 2023. René Eden Reyes Vélez, gerente del Centro de Verificación de Ocotlán, detalló la información. En el acto de enero al día de hoy, se han realizado un total de 4.992 verificaciones. De esas, 3.962 fueron aprobadas y 1.030 fueron aprobadas. En el año pasado se hicieron un total de 13.805 verificaciones. El año pasado, a esta misma altura de fechas, ya llevábamos 10.500. En este centro de verificación, pueden ser realizadas aproximadamente 100 diarias con dos vías activas, y en este momento realizan solamente 24 verificaciones al día. El gerente atribuye esta baja a las promesas de campaña en las elecciones recientes. Desafortunadamente, ahora que fueron elecciones para lo que es gobernadores, presidentes y todo esto, pues una de las propuestas de muchos candidatos fue relacionado a este tema de las verificaciones, tanto como los impuestos, ¿no? Entonces, pues varios candidatos inclusive tenían la propuesta eliminada con este programa de verificación en su totalidad. Con la verificación aseguran que las emisiones de gases de efecto invernadero de los coches que circulan en el estado no rebasen los límites y forma parte de las obligaciones de un ciudadano que tiene un vehículo que contamina. René Reyes aclaró que están en espera de las indicaciones que den las autoridades correspondientes, sobre todo el gobernador electo Pablo Lemus, quien entrará en funciones hasta el próximo mes de diciembre. Pues hasta ahorita estamos en espera a que el gobierno, en este caso el gobernador Lemus, Pablo Lemus, ahora sí que esclarezca bien el procedimiento porque supuestamente en campaña él se comprometió a que la verificación iba a ser gratuita y que no iba a haber operativos y tampoco iba a haber multas. Pero todavía hace falta, pues, que nos den las indicaciones a través de algún procedimiento cómo es que va a estar operando realmente esto. Comentó que espera que a principios de enero les hagan llegar las medidas correspondientes para realizar este proceso y de igual manera a los usuarios para que estén enterados de cómo se llevará a cabo la verificación. En Ocotlán, Señal Informativa, Andrea Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.